Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos un nuevo con los nuevos Top 5. Esta vez le tenemos los 5 mejores imitadores hombres de México. Número 5. Ernesto Martínez. Es uno de los mejores imitadores del país. Él ha demostrado su gran capacidad de imitación en el programa Parodiando. Demostró su gran talento imitando a varias voces. Número 4. Pepe Caravelli. Pepe Caravelli ha participado en el programa Parodiando en el año 2012 y Parodiando II en el 2013. En ambas ocasiones participando en el equipo de Pierre Ángelo y Julio Zavala, respectivamente. Número 3. Carlos Bardelli. No hay mucho que decir de Carlos. Es uno de los mejores imitadores que tiene el país. Él posee un récord Guinness de voces imitadas. Él participó junto con Roy y Gonzo en Parodiando. Número 2. Roy Ramos. Este imitador es originario de Guadalajara, Jalisco. Él inició su carrera en el 2001 en el programa La Parodia de Televisa, en el cual ganó el concurso de imitadores como se pudo apreciar en el programa de Roy. Y por supuesto, el número 1 de México en varones es Gilberto Glees. Gilberto Glees o el imitador de América, como también se le conoce, es originario de Parral, Chihuahua. Y es uno de los mayores exponentes en el país como comediante, compositor, actor, cantante e imitador. Por eso él se ha ganado la fama en todo el continente americano. Bueno amigos, aquí tiene los 5 mejores imitadores hombres que tiene el país de México. ¿Qué piensas de esta lista? ¿Cuál es para ti el mejor imitador? No te olvides de compartir tus opiniones con nosotros. Suscríbete para más Top 5 en español. Saludos, les habla Víctor Carabero. Mira estos pelos, mira estos pelos. Que ya realmente necesito una cortada de cabello. Que este fin de semana mañana voy a cortar el cabello. Porque el próximo fin de semana nos vamos de vacaciones con la familia.